Muy, pero muy, pero muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Bueno, ¿qué mesa tenemos hoy y qué temas? Vamos a empezar por los invitados. Eduardo Escobar, Vice Ministro de Protección Integral. Gracias por estar, obviamente, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo se llama el Ministerio? ¿Cómo se llama? Así mismo, Mina, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los compañeros de la mesa. Efectivamente, estamos en el Ministerio de la Niñez y Adolescencia procurando proteger los derechos de los niños a pesar de todas las situaciones difíciles que nos toca ver día a día. Sin lugar a dudas. Patricia Rivarola, Fiscal Adjunta, Fuero de la Niñez y Adolescencia Capital. Gracias por estar, Fiscal. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Buenas noches a la audiencia y a este grupo de trabajo con el que vamos a compartir en esta oportunidad. El doctor Luis Taboada, asesor técnico de la Dirección Nacional de Salud Mental. Gracias por estar. Muy buenas noches, Mina. Un gusto compartir contigo y con los colegas aquí en la mesa. Saludos también para la teleaudiencia. Del Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. Con nosotros se encuentra también el doctor José Vera, psiquiatra forense. Gracias por estar, doctor. Muchas gracias por la invitación, Mina. Un saludo para toda la audiencia y para los compañeros de mesa. Bueno, falta un invitado que está llegando. En un ratito se integra a la mesa. El tema que vamos a tocar hoy son dos. Abusos, 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 abusos. Y el tema también suicidio. Son dos hechos lamentables que se repiten lastimosamente casi diariamente. En el caso de los abusos diariamente. Y suicidio porque tuvo que ver también estos dos casos terribles donde las propias madres también terminaron con la vida de sus hijos y luego se autoeliminaron. Entonces queremos hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué nos está pasando? O sea, el tema yo le llamo la barbarie cuando padres, tíos, hermanos, violan, destrozan, embarazan a niñas y a niños, ¿verdad? Yo no le puedo llamar de otro modo. Es la barbarie, sinceramente. No sé qué pasa con los seres humanos cuando realizan este tipo de actos. Y después el otro tema que es el dolor, la desesperanza, la falta de manejo de las emociones, ¿verdad? Donde lleva al extremo a un ser humano de quitarse la vida, ¿verdad? Porque hay un instinto que es básico, que es el instinto de conservación, ¿verdad? El instinto de sobrevivencia, que es algo, uno de los distintos más básicos, me imagino. El de la sobrevivencia y supervivencia, por eso que la humanidad existe, ¿verdad? Sin embargo, a ver por qué, qué pasa con los seres humanos que deciden terminar con su propia vida. Y en este caso, también con la vida de sus propios hijos, de su descendencia, que es otro instinto muy importante, el instinto maternal, por eso que también la humanidad se reproduce, digamos, ¿verdad? Así es que vamos a tocar estos temas, a ver por qué sucede esto, qué pasa con la cabeza, qué pasa con la sociedad y sobre todo, cuáles podrían ser los elementos que tendría que el Estado llevar adelante para la prevención, digamos, para que esto no suceda y mucho menos se desarrolle, ¿verdad? Sin lugar a dudas, cada tanto, para ustedes que están en el ámbito, digamos, de la niñez, ya sea a nivel de fiscalía, a nivel del ministerio, etc., 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 es el paz nuestro de cada día este tema del abuso, de la violencia contra los niños, etc. Pero cada tanto explota en la sociedad casos extremos realmente, ¿verdad? Como el caso de esta niña de 10 años en Itapúa. Jenny nos preparó un breve informe para ubicarnos en este último hecho, que no fue el último tampoco porque después siguen sucediéndose diariamente más de un hecho, pero este realmente como un símbolo de la atrocidad contra los niños, vamos a compartir con ustedes. Una niña de 10 años se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Regional de Encarnación, luego de que los médicos debieran de someterla a una intervención quirúrgica por una grave infección intestinal. La menor habría consultado el pasado jueves 9 de mayo en el Centro de Salud de Carlos Antonio López, localidad en donde reside junto con su madre y sus siete hermanos, a raíz de molestias estomacales y estreñimiento. Durante la inspección, los médicos y personal de enfermería se percataron de que la niña presentaba signos de abusos, además de rasgos de descuidos como presencia de liendres y piques. Este caso que conmociona al país presenta otro elemento preocupante, el hecho de que la mujer cuenta con otros siete hijos y se desconoce si fueron sometidos al mismo tormento que la pequeña de 10 años. ¿Cómo sigue este caso, Gustavo? ¿La madre de esta niña está detenida ya? Sí, ya está imputado, está con prisión preventiva. ¿Y el hermano mayor, que también es mayor de edad, de 20 años, también está imputado? Con prisión preventiva. ¿Y qué pasa si el resto de los hijos... ¿Cuántos hijos tenía esta mujer? Creo que eran varios, ¿no? Varios. Los niños ya están a cargo del juzgado de la niñez. Ya están con otras personas. Por eso, como le mencioné al principio, ellos se le dio inmediata intervención al Ministerio de la Defensa Pública, como al juzgado de la niñez, y ya están encargados de ello, tanto como la CODENI local, con la ayuda del intendente, quienes se encargaron de los otros niños, de los otros menores. Entiendo. Gustavo, ¿y cuál es la situación de la chiquita que estaba en terapia intensiva? Y mucha información no le puedo dar porque sigue en terapia intensiva, con pronóstico reservado. ¿Está confirmado que ella fue víctima de abuso? No. Aún no tenemos un discamen del hospital en relación a la lesión sufrida por esa niña. Por lo tanto, pero por el momento, así como le dije, la imputación es provisoria, ¿verdad? Están procesados dos personas mayores por abuso sexual y por violación del deber de cuidado o educación. Bueno, en realidad, una cosa me llamó la atención de esta entrevista que le hizo Luis al fiscal, cuando dice, ¿está confirmado que ella fue víctima de abuso? No, le dice. Todavía no nos pasaron. Está más que confirmado. Está más que evidenciado. Cuando yo hablé con el doctor que la atiende ahora, el director del centro regional de Itapuá, y él me describió toda la situación, digamos, guardando inclusive, obviamente, no describió del todo, ¿verdad? Porque realmente es terrible la situación de esta nena. No hay ninguna dudísima de que esto fue un brutal abuso, pero brutal, no un abuso. Le destrozaron a esta niña, tanto que tuvo que tener intervenciones quirúrgicas, dos creo que fueron, porque está absolutamente destrozada esta nena, aparte del alma, que debe estar destrozada por todo lo que hicieron con ella, físicamente destrozada. Que no hay ninguna duda de que esto solamente se puede hacer a través de un abuso, ¿verdad? Es así, viceministro, ¿verdad? Es así, Mina, ¿verdad? Realmente es un caso terrible, y más otra vez porque sucedió en el entorno familiar, ¿verdad? En el entorno que tenía que protegerla, que tenía que cuidarla, que tenía que resguardarla de toda amenaza, ahí sucede, y aparte había otros tipos también de vulnerabilidades, ¿verdad? El tema de mejorar la escuela, el tema de la identidad, salud... ¿No tenían cédula siquiera? No, nada, aparentemente es terrible, ¿verdad? Es terrible la circunstancia del hecho, son terribles, ¿verdad? Entonces, eso también nos dice, ¿verdad? Que tenemos que la mayoría de las familias cuidan a sus niños, pero que hay determinadas familias que no. Esa es una realidad con la que tenemos que manejarnos. Así es. Por eso es que nosotros estamos impulsando, ¿verdad? Año a año la campaña, todos somos responsables, y que este año tiene un lema que es, más les hablas y escuchás, más les cuidas. Porque tenemos que hablarles, pero también escucharles. Y también, para no quedarnos solamente en la campaña, porque si no, que es muy importante a través de los medios de prensa, lanzamos una guía de prevención del abuso. Porque cuando detectamos el abuso, siempre estamos diciendo denunciar, la denuncia es importante, pero cuando denunciamos ya ocurrió el hecho. Entonces tenemos que llegar a un estadio previo y hacer que esos niños, que los niños, estamos trabajando con el MEC para ellos, tenemos ya el material, vamos a hacer una bajada, encascada por todo el sistema educativo, para que los niños tengan tips, para que los adultos no puedan vulnerarlos, que no les toquen las partes íntimas, que hay secretos incómodos que ellos no tienen que estar guardando secretos que son incómodos, que tienen que tener sus personas de confianza. Y eso no es nada raro, eso son cuidados a su intimidad y a su privacidad, nada más que eso. Aparte de esto que vamos a profundizar, también, digamos, esto que hablábamos con el ministro de la Niñez en varias entrevistas anteriores, donde aparte de estas campañas por los medios, por las redes, etc., también bajar al territorio, decía él, ¿verdad? O sea, bajar en el sentido a través de las instituciones, que se dijo Deni, el propio ministerio, el plan Abrazo, plan etc. Porque, realmente, ¿cómo es que pasó desapercibido durante tanto tiempo, verdad? Una familia en el Paraguay, que sobre todo en pueblos más chicos, peor todavía, o mejor, no sé. Uno sabe más o menos qué es lo que hace su vecino, o por qué no. ¿Cómo es posible que niños que estaban descolarizados, sin identidad, a nadie de la comunidad, y de las instituciones responsables de resguardar el interés de los niños, a nadie se le ocurrió ir a mirar un poco, a ver qué está pasando en este hogar, digamos. Hacer una inspección, ¿verdad? Con una, no sé cuál es el mecanismo. Antes habían estas personas que hacen cuestiones sociales, digamos, ¿verdad? No sé cómo le llaman. Los trabajadores sociales. Claro, trabajadores sociales, o... Sí, un trabajador social. ¿Por qué no se acerca, por ejemplo, y dice qué tal señora, qué sé yo, ¿verdad? Que sus niños, queremos ver un poco, se van a la escuela, por qué no, etcétera. Algo como para poder resguardarlos y salvarlos a tiempo, ¿verdad? ¿Qué está pasando, digamos? Con que, claro, yo sé que el Estado no puede estar detrás de cada vecino, de cada casa, ¿verdad? Pero hay casos que llaman mucho la atención, ¿verdad? Entonces, y te digo, el fiscal, cuando habla con Luis Vareiro, a mí me llamó la atención, sinceramente, su respuesta. Yo entiendo que de repente, legalmente y protopolarmente, ¿verdad? A lo mejor ustedes no pueden decir, ¿verdad? Exacto, es así. Pero hay que decir, si hay una absoluta tendencia a que esto haya sido un abuso, aunque debemos esperar, porque si no, no, ¿verdad? De verdad, un poco no me gustó su respuesta. Desconozco el momento procesal en que fue la entrevista. El jueves creo que fue, ¿verdad? Que tenía o no agregado a la carpeta fiscal en ese momento. Hoy creo que todos manejamos la información de que sí se trató de un hecho de abuso sexual. Aparentemente, supuestamente, se les indica al hermano, al hermanito de 12 años, porque eso ella le cuenta, le manifiesta a una tía, que es la que le asistió, después del hecho del jueves que se detectó el domingo, que ella grabó, estuvo ya con fiebre y otros síntomas, entonces la trasladan. La nena estaba tan asustada que no emitió sonido, no habló en ningún momento, solamente lloraba, no quería hablar. Entonces, no se pudieron obtener mayores datos e inmediatamente estuvo ya constituido también los psicólogos forenses en el lugar. Se les hizo llamar, se les hizo traer a todos los demás hermanos, los que eran ya mayor que ella, de 12, 14, 17 y 22, a todos se les hizo una evaluación psicológica, a todos se les examinó en el hospital. Hay uno que ya estaba como para quedar internado y no tenían a la persona cuidadora que podía quedar con ellos. ¿Por qué tenían que estar internado? ¿Qué le pasó? Y todos presentaban algún tipo de sintomatología grave, o sea, el que menos estaba mal, tenía piques, tenía piojos a porrotones, o sea, el mal cuidado, el mal estado, de por sí, esa familia, se trata de una familia donde el padre falleció. Y esta señora, aparte de tener a esta niña, ¿tiene otras niñas mujeres? Digo. Tiene otras niñas mujeres, tiene una nena de 14 años. ¿Y no fueron inspeccionadas también? También. ¿Y no hay abuso en ese caso? En ese caso se presenta también desfloración, o sea que evidentemente ya está con actividad sexual a esa edad. Y bueno, son todos datos llamativos que se están colectando, ¿verdad? Y que este caso es de alta complejidad. ¿Por qué? Porque no solamente estamos ante un grave hecho punible que es el abuso sexual, sino además vamos a tener un concurso tal vez de hechos punibles, ¿verdad? Porque acá estamos viendo también la violación del deber de cuidado, por algo la mamá está imputada, está privada de su libertad, justo la otra persona adulta que se podría encargar también, el hermano mayor, ¿verdad? Entonces, no están escolarizados como dijo el viceministro, no poseen cédula identidad, o sea, hay un montón de factores de carencias del Estado mismo que todos tenemos que ser responsables y hacer un mea culpa y lastimosamente cuando nos enfrentamos ante uno de estos casos tan graves y que nos conmociona, actuamos, pero bueno, acá lo importante es corregir donde no estemos haciendo las cosas bien y que no haya una segunda niña de 10 años en estas condiciones y no facilita, Mina, tampoco, ¿verdad? las condiciones sociales en las que se desenvuelven, ¿verdad? la precariedad. Tenemos que ir a una breve pausa y después continuamos con este tema y estos otros que también fueron terribles, porque, a ver, ¿cómo es que el Estado no interviene en esto? A ver, ¿cuál es la función? Por ejemplo, Codenis, hay en todos los lugares, en este lugar había, ¿cuál es la función, digamos? ¿cuáles son esos organismos que el Estado tiene? El Ministerio y el Ministerio, otra vez, ¿qué suborganismos tienen? ¿verdad? La Fiscalía, la Policía, como para poder detectar de repente ciertas normas, ¿de quién es la tarea? Digamos, ¿verdad? Aparte de la sociedad entera que tenemos que colaborar con las instituciones, porque también la institución no puede estar en cada lado, digamos, pero, a ver, me dicen después para poder ilustrar un poco de esto, ¿verdad? Bueno, ya se integra a la mesa también Edgar Ríos, él es defensor adjunto en los fueros civil, niñez y adolescencia. Gracias por estar. Por favor, gracias por la invitación. Por favor, gracias, en serio. Bueno, estábamos tocando el tema de la niñita de 10 años, así que en un ratito más te incorporamos también a vos al tema, pero antes vamos por favor con la rica Múnich, porque Múnich Ultra, acordate, una cerveza con sabor ideal para relajarte sin preocupaciones y mantener tu vida en equilibrio. Cada trago la armonía justa entre el bienestar y la diversión. Disfruta de Múnich Ultra en sus presentaciones Shop, Latte y Botellita, en sus variedades regular y gluten free. Apenas 69 calorías, o sea, nada. Múnich Ultra Viví en Equilibrio. Gracias por traernos esta deliciosa Múnich. Vamos a brindar por todos ustedes, por el trabajo que hacen y que realmente sea fructífero y que no tengamos que lamentar hechos como los que vamos a tratar hoy. una delicia. Bueno, con Farmacenter ya sabes que mamá y papá arman su premio, porque estamos después del mes de mamá, después viene el mes de papá. Farmacenter sortea 10 combos de 20 millones cada uno donde ellos eligen los premios que quieren incluir como viajes electrodomésticos, comestibles, combustibles y mucho más. Por cada compra de 50 mil guaraníes ya estás generando un cupón electrónico para participar del sorteo. con marcas aliadas tenés doble cupón. Farmacenter te cuida. Bueno, este tema de violaciones, abusos por parte de casi siempre parientes, digamos, porque o son tíos, o son hermanos, ¿verdad? Vecinos, gente, padrastros, padres, ¿verdad? ¿Qué pasa? A ver, ustedes que son psiquiatras y que estudian la conducta humana, digamos, a ver, ¿qué puede suceder en estos hombres que primero violan niños, niñas, ¿verdad? O sea, indefensos, o sea, que ni siquiera para decir, bueno, lo que pasa que les provocó, ¿verdad? Porque es una chica que estaba así muy escandalosa y entonces desactó el instinto, cosa que efectivamente aunque vos estés desnuda frente a un tipo, no tenemos que tocarte si vos no querés, ¿verdad? Pero, digo, a ver, ¿qué pasa con un niño o una niña, por ejemplo, y que su propio padre, por ejemplo, su hermano, termine violándola o muchas veces matándola a partir de la violación? porque esta niña corre el riesgo de muerte, la chiquita que está en este momento internada en Itapúa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede, cómo se le puede poner un nombre a este tipo de conductas? ¿Tiene nombre esto aparte de ser un acto bárbaro? Y si, por la década de los años 60, antes no se sabía de toda la cuestión de la violencia contra los niños, pero por los años 60 apareció un matrimonio de pediatras, Kempes y Kempes, y ellos hicieron el primer trabajo sobre el niño maltratado, y ahí ya aparecía la cuestión de los maltratos, inclusive asesinatos y por supuesto los abusos sexuales. Y eso se fue desarrollando. Anteriormente, por supuesto, siempre existieron estos problemas, pero cuando consultaban decía que era un accidente o cuando las niñas mayores o los niños ya en cierta edad consultaban con un profesional, se interpretaba como que no era cierto, que era una fantasía y cosas por el estilo, hasta que aparece el matrimonio de este Kempe y Kempes, entonces aparece una realidad. Ese libro es muy interesante, el síndrome del niño maltratado, y a partir de ahí se empieza a ver ya una cantidad de cosas. En Estados Unidos una persona que estudia este tema y que es creo que lo más importante, David Finkelhorn de la Universidad de New Hampshire dijo este ¿cómo es? Sí, describió las características de lo que tiene que pasar para que ocurra este problema. Entonces, no es que se debe solamente a un trastorno mental, sino que a muchos factores. Acá, algunas de las cosas que vos mencionaste, ¿cómo es que no se vio? porque muchas veces esta gente se aísla, nadie le ve y cosas por el estilo porque la sociedad ejerce un control. Finkelhorn describió los factores para que se produzcan los abusos sexuales. Entonces, hay varias cosas. Primero, tiene que vencer la resistencia social, hay como una protección social. Después, el propio abusador tiene que vencer sus propias resistencias. Por ejemplo, una cosa que puede ayudar a bajar la defensa que tiene el propio defensor para cometer el autor para cometer un hecho es el alcohol o tiene algún problema mental que usa por el estilo. Después, también, el abandono por parte de la madre. Por ejemplo, los abusos pueden ocurrir cuando la madre es un factor de protección, ¿verdad? Pero la madre se hospitaliza, por ejemplo. Entonces, ya falta otro factor. Y así, entonces, se llega al abuso. La promiscuidad en los espacios también, por eso es que es tan importante la vivienda, decimos, como es transversal el tema vivienda, ¿verdad? Porque están hacinados, digamos, y la promiscuidad del espacio, ¿verdad? Hace que haya también condiciones para hacerlo, doctor, ¿verdad? Sí, mencionaba también, Eduardo, un aspecto muy importante cuando de ser el principal soporte de protección en ese ambiente es donde se generan este tipo de situaciones. Y, de acuerdo a las investigaciones en el campo, se marca una diferencia de lo que es un abuso en el ambiente intrafamiliar de todo aquello que se da en lo que es fuera de la familia, en otro contexto, en otras situaciones. ni que hablar de aquello que está muy estudiado sistemáticamente, que el ambiente ya es un factor de estrés que se perpetúa en el tiempo. Y, de la misma manera, hay que considerar que no es el momento ni el hecho, sino que desde lo mental, no tanto lo físico como se mencionó en la entrevista o como muy bien mencionaste, Mina, esta es una situación que en lo psicológico mental se perpetúa en el tiempo y hay veces que nosotros en las prácticas médicas, el doctor José va a coincidir conmigo, en el interrogatorio vemos historia de abuso y, literalmente, es una historia de abuso. Nadie sabía, nadie, nunca se comentó el sufrimiento trasladado en el tiempo de una vivencia traumática vivida que va repercutiendo en lo mental y realmente no hay una psicopatología única como consecuencia del abuso, estamos hablando de múltiples posibilidades de enfermedades o trastornos mentales que pueden desarrollarse incluyendo abuso de sustancias, suicidio, depresión hacia otros y lo importante a tener en cuenta. pero uno podría digamos en la familia o algo así reconocer a un abusador en el sentido tiene rasgos de conducta que sobresalen como vamos a decir este tipo es efectivamente así como uno hay características digamos que se yo de la persona que tiene el famoso toco y uno ya reconoce ciertos rasgos de esta conducta no hay una forma de decir bueno estas personas tienen normalmente tales conductas como para poder o apartarlos o tratarlos etc. y no exponer a un niño a estar al lado porque normales normales no son digamos y las campañas generalmente comunicacionales o de intervención promoción prevención van dirigidas muchas veces ya a consecuencia a la población afectada cuando en realidad siempre lo que vemos y escuchamos es aquello que salió a la luz en el suicidio estamos hablando de tener un suicidio probablemente tener 20 30 intentos por cada uno de ellos o sea que la realidad en este campo también es mucho más grande y la normalización la validación y invalidación de ciertas conductas y ciertos estados eso que mencionaba muy bien el profesor en relación a aquello que lo de la fantasía del niño abusado etc. es algo sumamente estudiado y en la sociedad lo social lo comunitario es ahí donde hay que trabajar en empezar también no a partir de el abuso en adelante sino que empezar mucho antes con también campañas que empiecen a desarrollar un efecto de no al aislamiento no esa verificación ese control social que hoy en salud pública sería más o menos ese profesional de salud de la USF que se va a recorrer su territorio en atención primaria casa por casa haciendo una visita que es lo que en salud mental también estamos haciendo a partir de este tiempo yo justo iba a decir el tema de acá es que desde el punto de vista de la salud esto se puede detectar con los equipos de atención primaria porque si hay características por ejemplo si uno tiene un padracho donde hay muchos niños que quedan en la casa y es alcohólico entonces al trabajador de atención primaria le tiene que llamar la atención claro hay ciertas conductas que tendrían que ser un motivo de es una situación de alto riesgo de alto riesgo de riesgo ahora Edgar ¿qué es ser defensor adjunto en lo civil? ¿qué hace la defensoría? bueno el defensor adjunto en el área de la niñez o la defensora o el defensor que ahora el nuevo defensor digamos ¿verdad? sí el Jibel es el nuevo defensor él es el nuevo defensor general a sí mismo bueno defensor general adjunto en el área de la niñez lo que hace es coordinar y supervisar el trabajo de todos los defensores de la niñez a nivel país o sea hay un poco más de 200 pero los defensores de la niñez son qué son fiscales son son ¿qué función cumplen los defensores? son representantes de los niños son representantes de los niños son representantes de los niños pueden actuar en carácter técnico en carácter contralor también y con una nueva ley desde el 2020 nosotros verificamos las denuncias que existen y también podemos adoptar medidas cautelares o medidas de protección en favor de los niños niñas por ejemplo cuando hay una denuncia de abuso nosotros tenemos que al solo recibir por cualquier medio teléfono mensaje whatsapp lo que sea constituirnos al lugar y verificar si es cierto o no la denuncia o si hay un indicio grave que merezca adoptar una medida ¿cuál puede ser esta medida de protección apartarle justamente del lugar donde está recibiendo el daño o la vulneración y a partir de ahí justamente buscar y realizar los estudios psicológicos los estudios socioambientales ¿ustedes tienen esa función esa capacidad digamos de poder agarrar a un niño sacarle el lugar llevarle o sea son como jueces más o menos realmente antes de juzgar obviamente ¿verdad? realmente esa medida tiene que ser presentada dentro de las 24 horas para que sea ratificada por un juez justamente la modificación de esta ley que desde el 2020 lo que buscaba es que no sea necesario para poder justamente protegerle de urgencia al niño que vos tengas que presentar un juicio que pasa si es un viernes de noche viernes de madrugada y vos tenés que presentar un caso para que te resuelva puede morir el fin de semana puede morir esa madrugada entonces le da una potestad al defensor de que pueda prácticamente salvar una vida y podemos intervenir y se tiene que ratificar por el juez o puede rectificarse o revocarse o modificarse la medida entiendo eso es muy importante saber que existe y cuál es la función de la defensoría porque uno no sabe si me permitís Mina solo para explicar en el contexto trabajamos interinstitucionalmente prácticamente Edgar, Eduardo y yo somos un equipo de trabajo como dije al comienzo del programa porque venimos interactuando en diferentes cosas y explicar Ministerio Público tiene doble vertiente de hecho cuando ocurre un hecho punible tomamos nosotros conocimiento de la noticia crimine de que ha ocurrido un hecho de abuso sexual inmediatamente el fiscal penal lo que hace es comunicarla a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de tal manera que ese niño o niña quede ya en esa esfera de tutelar sus derechos y el fiscal penal pueda entonces practicar lo que es la investigación penal entonces esa es la manera en que se divide el trabajo las funciones y a la vez pero complementando un poco lo que dice si es a la inversa si nos llega primero a nosotros la denuncia nosotros también le comunicamos inmediatamente a la Fiscalía perdón doctora por interrumpir si no interrúmpanse nomás y enriqueciendo otra vez lo que dice la doctora Patricia otra vez cuando nos comunican a veces suele ingresar por nosotros por fonoayuda la derivamos a ambas instancias pero otra vez una es que toman la medida el fiscal penal y el defensor de niñez puede venir en caso de que sea necesario separar al niño de su familia biológica para que vaya a una entidad de abrigo o a una familia acogedora entonces allí otra vez vuelve a nosotros a una dirección que se llama la Dirección General de Cuidados Alternativos la de CUIDA y otra vez el ministerio tiene como ente rector el rol de liderar y supervisar a las Codenis que dependen de cada municipio así que esto forma parte de un gran engranaje que nos condiciona a nosotros mismos que estemos así como dijo la doctora Patricia en permanente sintonía y eso es justamente lo que el ministro Walter Gutiérrez está procurando dotarle de esas herramientas de esos recursos al ministerio de la niñez y de la adolescencia para que repercuta favorablemente en la labor interinstitucional a nivel país claro ustedes son como una especie de abogados de los niños digamos porque la defensoría uno de repente dice normalmente a veces el entorno familiar luego es responsable del abuso digamos a ver ese niño quien le defiende digamos porque no tiene un abogado que le defiende no tiene ni una capacidad al niño de contratar así mismo es y de hecho en muchas ocasiones tenemos ciertos ciertas equispraciones con los padres porque los padres quieren cambiarle a los defensores del niño porque no se sitúan en la situación que ellos son defensores del niño o la niña no ni de papá ni de mamá entonces cuando no le gusta algún tipo de determinación o decisión que es mejor para el niño se tiran contra el defensor de la niñez acá por ejemplo en este caso de esta niña yo hablé como les decía con el doctor Martín en una larga entrevista en Radio Monumental que me decía las condiciones terribles entre la vida y la muerte que está esta niñita de 10 años es atroz lo que hicieron con ella me llamó la atención porque en el relato yo dije ¿cómo fue a parar? ¿cómo llegaste a la niña? y me explica el procedimiento digamos que a la niña efectivamente le dolía la mamá le llevó a un centro de salud pero de su comunidad digamos ¿verdad? ahí dieron hay un protocolo ¿verdad? dieron la alerta los médicos que la atendieron pues dieron la situación y la condición que indicaba que algo sucedió digamos ¿verdad? pero ¿qué pasa? después vienen me dice el doctor Martínez viene la mamá y le retira a la niña ¿verdad? le lleva otra vez a su casa yo no sé si 24 horas o 48 porque no quiero mentir porque no me acuerdo 24, 48 horas se ve que la niña estaba muy mal le traen otra vez a la niña y ahí es que le derivan luego ya a el centro regional digamos de Itapu entonces yo le dije al doctor ya sé doctor que no es tu responsabilidad porque vos no no formás parte de ese centro de salud donde se le dio la atención primaria si bien actuaron bien en el sentido de que dieron la alerta dieron la alerta significa que llamaron a la fiscalía a la defensoría no sé a quién le llamó porque como no fue con los primeros que le recibió con quien yo hablé sino que ya con el doctor Martínez que tampoco no tenía por qué saber exactamente todo ellos le dije ¿por qué dejaron que se le retira a esa niña 24 horas o 48 horas? a ver ahí está otra vez donde la debilidad institucional no solamente que nos descubrió antes que rara esta familia que los niños no van a la escuela que rara esta familia que no tienen identidad que rara esta familia sino que una vez que la vieron destrozada a la niña ¿verdad? ¿cómo permitieron que la madre y sus hermanos la retiren? ni medio segundo ya no podía estar en manos de esa madre y de esos hermanos pues algunos de ellos parece que fueron responsables de la situación de la niña ¿verdad? a ver ¿cómo fue eso fiscal? o el defensor si saben ustedes ¿por qué la retiran a la niña? hasta donde yo tengo conocimiento por haber conversado con el fiscal que está interviniendo en la causa Gustavo Riveros entiendo que en la primera vez digamos que se la atendió ella no se dejaba tanto que la inspeccionen y someramente si se pudo detectar de qué se trataba la medicaron fue a la casa con medicamentos pero la mamá no fue responsable de darle esos medicamentos por eso se agravó la situación y vuelve el domingo ya la tía la encuentra el domingo con fiebre y demás y vuelve por eso a ingresar hasta ahí está pésimo o sea gente está pésimo totalmente o sea esta niña podría ya haber muerto y probablemente corre riesgo su vida también por eso o sea ¿por qué dejaron que se la retire? o sea primero que a ver los médicos ya si no pueden inspeccionarla es por algo ¿verdad? o sea entonces ya tienen que llamar ¿verdad? yo no sé el protocolo en qué consiste digamos pero me imagino si en el protocolo ya es guau 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 no puede retirar a la niña hasta que se sepa exactamente qué le pasa a esta niña ¿verdad? por eso que alertaron por eso que detonaron el protocolo porque le llamó la atención evidentemente aunque no le hayan podido revisar íntimamente ¿verdad? después cuando estaba destrozada la niña ¿verdad? si nosotros como defensoría la primera intervención que tuvimos o comunicación que tuvimos fue cuando la fiscalía justamente nos comunicó a nosotros ¿verdad? y desde ese momento se constituyó pero evidentemente desde ese segundo momento que está mencionando Mina evidentemente tenemos que reconocer que hay que fortalecer por más que tenemos un protocolo y activamos hay que fortalecer la intervención más inmediata ante la primera sospecha ante la primera alerta y bueno eso implica un fortalecimiento de todo el sistema tanto el sistema de salud que es el primero que va a recibir muchas veces no en este caso en particular pero a veces suelen ser las alertas en los colegios por ejemplo también donde entonces desde ese primer momento como decís Mina tienen que dársela intervención a todo y no dejar ir a la casa o no hacer que empeore la situación ¿verdad? porque muchas veces incluso cuando tenemos esa primera alerta o esas primeras denuncias o las primeras palabras de los niños niñas lo primero que hay que hacer es creerles o si vemos los primeros síntomas lo primero que hay que hacer es cuidar y proteger en ese momento porque le puedes estar enviando a una peor situación ¿verdad? o podemos estar previniendo incluso un abuso si inmediatamente actuamos en ese momento así mismo así mismo tenemos la campaña el material no envió Jenny envió o si no a la vuelta de la pausa a la vuelta de la pausa justamente quiero compartir con ustedes la campaña maravillosa que están haciendo del ministerio pero lo que me gusta es esto de que aparte de la campaña que nos hace yo siempre digo la luz roja en el tablero ¿verdad? también es importante fortalecer como dice Edgar las instituciones y suele decir mucho el ministro de la niñez y la adolescencia Walter ¿verdad? que sí o sí hay que ver también en el territorio ¿verdad? las codenis etc. ahí está ¿podemos pasar la campaña? ¿tenés el a ver? ¿no? ¿un genPs de la pandemia ¿de liga ¿porno? ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más les hablas y escuchas, más les cuidas. Lo que dijo Edgar recién, tenemos que hablarle a los chicos de esto, tenemos que llegar antes. Siempre en las otras campañas hablábamos de la denuncia, pero ahora estamos apelando a una mayor conciencia ciudadana y que le contemos a los chicos los peligros a los que están expuestos y podamos detectar los casos antes de que ocurran. Y esto va acompañado, en el día de la semana fue acompañado de la guía de prevención que te comenté previamente, que eso vamos a bajarle con el Ministerio de Educación en cascada por todo el país para que los chicos tengan esas herramientas para poder... En los colegios sobre todo, lo de las guías de prevención, ¿verdad? La guía es muy interesante porque está separada por edades. Está de 4 a 7 años, de 8 a 10, de 11 a 13 y de 14 a 17. Claro, porque es diferente el trato que hace según la edad, ¿verdad? Con terminología adecuada para cada franja etaria, ¿verdad? Hasta eso se cuidó, es un material mina totalmente hecho por profesionales paraguayos. No es de ninguna cuestión exógena fuera del país, no. Acá nosotros lo pensamos, hicimos uno conforme a nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres, a nuestros problemas. Y también, ¿verdad? Quiero decir que estamos trabajando junto con los padres, ¿verdad? Con la iglesia, con los grupos religiosos, con todo estamos trabajando. Porque esta tiene que ser una causa nacional. Sí, nacional, así es. Sí, los grupos religiosos también cumplen una función muy importante, sinceramente. Los colegios, digo yo, ¿verdad? Y los grupos religiosos, porque son los que tienen contacto con los padres, con los niños, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que ir a una ultra archivadísima pausa y enseguida volvemos. Otro caso que conmovió es el tema del suicidio. Y bueno, cada tanto hay, damos reportes de suicidio semanalmente, digamos. Pero fueron dos casos muy lamentables de esta madre muy joven en Alto Paraná, donde se tira al río, muere y también se supone tirar a sus dos niños porque uno fue encontrado. La nenita no fue encontrada todavía. Niños de creo que tres y cinco años o algo así, no pasaban de esa edad, se llevaban como un año y pico de diferencia. Ella era viuda, tenía problemas con la familia del ex marido, del padre de sus hijos, ¿verdad? Parece que había mucha presión, etcétera. Y termina ella prefiriendo acabar con su vida y llevándoselo a sus dos niños también. Después, poco tiempo después, otra madre hace lo mismo con una niña, ¿verdad? Se elimina, ella elimina también a su niña, se auto elimina. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa con los seres humanos cuando, a ver, ¿qué estamos haciendo en el ámbito también de la depresión, de la falta de manejo de las emociones, etcétera? Porque hay un instinto básico que es el de sobrevivencia, el instinto de vida, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayan vencido, digamos, qué les pudo haber pasado a esas personas para terminar de este modo? Quiero empezar con los psiquiatras, digamos, a ver, ¿qué pasa con el ser humano cuando ya no quiere vivir, digamos, cuando es el instinto básico del de la sobrevivencia? Bueno, Freud también describió el instinto de la muerte, por otro lado, a qué se opone. Y que hay una especie de lucha, pero sin tocar lo teórico, que es medio complicado. Lo que podemos decir es que cada suicidio es totalmente único. No hay uno que sea igual que otro. Y hay múltiples factores, por un lado. Y siempre hay múltiples, no es solo una cosa. Entre los factores, por supuesto, algo que tiene prevalencia es el trastorno mental llamado trastorno depresivo. Pero ocurren otras cosas también. Puede ser una crisis, crisis financiera, una crisis de amor, crisis en los estudios, etcétera. Que desencadenan diversas conductas que pueden llevar al suicidio. Claro, pueden haber diferentes elementos que desencadenan, digamos. Hay variantes según cada ser humano, porque se peleó con su novio y el otro con su papá. Pero, digamos, haber un factor común, que es, por ejemplo, o la depresión, o algo que hace que ese individuo está con las defensas bajas, digamos, en términos emocionales. Pero no, yo sepa, según toda la literatura, no hay un factor común. No hay un factor común. Algo que sea común a todos, que pueda decir, todos tienen depresión. No, porque un psicótico puede tener la psicosis y eso le lleva al suicidio. O una persona puede ser, suicidarse por motivos religiosos, como ocurre en las Guyana, por ejemplo. O los kamikazes. O sea, hay muchos factores. Ahora, ¿cómo prevenir? Es todo un problema. Se habla mucho de prevención del suicidio. O de esta forma o de la otra. Según lo que yo tengo entendido y lo que leí, que he investigado el tema, el único país que logró reducir la tasa de suicidio es Finlandia. El único programa. Y hay otro programa. ¿Y qué hizo Finlandia? Finlandia tenía una tasa muy alta de suicidio en los años 90. Tenía una tasa de 30, más o menos. Pero solamente le superaba Hungría en esa época. Y Finlandia tomó en serio la cuestión. No se sabe bien, porque al final los trabajos dicen, en realidad nunca sabremos por qué. Pero ellos bajaron la tasa de suicidio a la mitad. Ah, pero muchísimo. Algo hicieron. Sí, claro. No sabemos qué hicieron. No, ellos saben lo que hicieron. Pero no se sabe a qué se debió o por qué. Ah, no hicieron público de esto. Qué lástima que no compartan. No, es público. Hicieron, por ejemplo, una educación así, pero agresiva, sobre el tema suicidio. Trabajaron con la prensa. Descubrieron que lo mejor para trabajar con la prensa es que no tiene que haber explicaciones sensacionalistas. Ni tampoco al revés. Sino que tienen que ser explicaciones neutras. Claro, porque una de las cosas que se dicen es que la gente tiende a imitar, que cuando se da un suicidio se quiere replicar, digamos. Así mismo. Es así. Otra cosa, justo aparece la época en donde están los celulares. Recuerden que hay una marca Nokia que es de Finlandia. Nokia es un pueblo de Finlandia. Y a pesar de que ahora se dice que la cuestión de los celulares, ahí la gente en ese momento, entre ellos, parece que les sirvió de mucha comunicación. Se puso así, al máximo nivel en ese momento. O sea, usaron los celulares y han usado por ellos para... Sí, como comunicación. Claro, claro. A ver, doctor, ¿vos creés también que no hay factores comunes? Porque yo no soy, obviamente, psiquiatra ni psicóloga. Estudio de psicología en realidad. Pero para mí que sí hay factores comunes en el sentido de que si bien cada caso, como dice el doctor, es un caso, hay factores diferentes que disparan. Pero hay como que un factor común que... Sí, esos factores diferentes que disparan son el último eslabón, que es el precipitante, donde puede entrar una gran variedad de situaciones y actos, acciones. Lo importante aquí en materia de prevención en suicidio, tenemos que ir a... Pero antes de ir a la prevención, ¿cuál es la razón? Porque para poder prevenir uno tiene que conocer la esencia del problema. Entonces, en base a eso, puede dar... hay que hacer una buena caracterización para poder tomar, digamos, las acciones, ¿verdad?, que puedan prevenir. Entonces, si uno sabe, a ver, la base es el alcohol, te digo cualquier estupidez, ¿verdad? La base es las malas relaciones familiares, la base es problemas emocionales, la base es que sea psicótico, no sé, pero... A ver, ¿cómo para que uno...? Probablemente cuando más sumemos todos los aspectos que mencionaste, estamos más cerca, ¿verdad? Podemos tener un conjunto de factores que se van sumando. Hay estudios en relación al suicidio que hablan de estados en el tiempo que van gestionando el suicidio y en algún momento se da. Bueno, saliendo de todo lo que mencionaste, te doy otro ejemplo, el tema del sueño y suicidio. Está demostrado que menor cantidad de horas... De sueño. De sueño próximo a un momento determinado con algún precipitante, se libera mucho la impulsividad y eso facilita, por ejemplo, llegar al suicidio. Como ejemplo, esto quiere decir que hay un proceso previo que se está dando, no es solamente el momento con el precipitante, es el momento que nosotros normalmente leemos y escuchamos. Claro, eso es muy importante. Es muy simplista a veces para algo tan complejo decir por esto. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar desde lo comunicacional y... Claro, porque una cosa es lo desencadenante que varía según cada persona, ¿verdad? Pero esto que decís casi siempre es parte de un proceso de deterioro emocional de esa persona y que después hay un detonante y eso hace que tome la decisión, digamos. Y de hecho, cuando analizamos una población de suicidio consumado, vemos que 70, 80% en algún momento comunicó algo en relación a... Y ahí lo importante es entender quién recibió esa comunicación, si estaba preparado, capacitado, profundizó, no profundizó, en qué contexto fue... Porque de ahí salen muchas acciones realmente para abarcar esa población, es un porcentaje muy alto y hay que ir afinando ese trabajo porque se comunica previamente de una forma que nos da señales. Y ahí entramos en otro campo. Ahora, los datos son muy importantes en materia de suicidio, es algo que estamos trabajando muchísimo actualmente. La fuente secundaria y hacer una estadística es una cosa y vigilar un fenómeno en el campo de salud pública es otra. Violencia, abuso, son cuestiones que hay que ir vigilando porque todo lo que hagamos en materia de campaña, es muy interesante la campaña propuesta, lo felicito al equipo. Todo lo que hagamos tiene que ir en relación al momento. Es como vigilar el dengue, vigilar el COVID, vigilar enfermedades infecciosas, más o menos casi en tiempo real. Nosotros no podemos estar analizando suicidio y otros temas como los abordados hoy en la mesa en relación a datos de dos años atrás. En relación a este año. Tenemos que tener una vigilancia de en qué población está creciendo, en qué contexto está creciendo, en qué ambiente, en qué zona, en qué lugar, cuáles fueron las características. Todo lo que hablamos hoy aquí. Es muy importante sumar todo eso, así como por asociación arrojar una población a la que tenemos que enfocar las campañas hoy. Exacto. No al año que viene, hoy. ¿Qué querías decir, Edgar? Bueno, voy a cambiar un poco mi chip ahora a defensor civil. Nosotros en la Defensoría también, dos defensores civiles, intervenimos en casos de personas con discapacidad. Y desde el 2022, con la nueva Ley de Salud Mental, que es una ley que justamente lo que busca es proteger todo tipo de problemas de salud mental, estamos también colaborando un poco. Y lo que quería aportar realmente es que lo que desde nuestro rol yo veo que falta fortalecer, es la discapacidad psicosocial que hoy en nuestro país no se está desarrollando, no se está realmente viendo planes que tienen que ver mucho con justamente lo que tiene que ver con salud mental. Siempre estamos trabajando justamente acá con el doctor en muchas cuestiones que yo, sin ser de la rama, noto que muchas veces tiene una injerencia también en los suicidios. Porque a medida que si eso no se trata a tiempo, si no se acompaña a tiempo, eso va empeorando también la situación de cada persona. Entonces tendríamos que trabajar más en esa parte preventiva y no llegar ya justamente a intervenir solamente a partir de las internaciones ya que se dan por cuestiones de crisis. Hay una ley también de prevención del suicidio. La ley 6169 de 2017. Pero no se ha hecho gran cosa, yo creo, por ahora. Por ahora es letra muerta todavía. Por ahora creo que sí. Se nos refue el tiempo. Qué importante es poder tener en esta mesa a los profesionales de las diferentes áreas que hacen a estas problemáticas, tanto del abuso sexual a menores, el tema del suicidio, la salud mental en realidad. Y que vayamos avanzando, sinceramente. Ante esta campaña, viceministro, ¿qué expectativa hay? ¿Cómo la van a llevar para que realmente pueda? Sé que están en las redes, que inclusive el fútbol forma parte. Esta también es otra vía de llegar a la gente, ¿verdad? Ya que es tan masivo, un deporte tan masivo. Sí, así mismo, Mina, ¿verdad? La idea es que esta campaña, si bien le damos una lavada de cara, ¿verdad? Cada mayo, porque el 31 de mayo se recuerda, ¿verdad? El Día Nacional contra el Abuso en recordación de Felicita. Esta niña que fue. Sí, entonces la renovamos cada mayo, ¿verdad? El 31 vamos a tener un acto grande justamente también de cierre, de conmemoración de la fecha. Pero dura todo el año. Ahí tenemos una llegada con las Codenis, tenemos una llegada a nivel comunitario, tenemos una llegada con el MES con la guía, vamos a tener una llegada con salud, también con Ministerio Público, Defensoría, de hecho que todos tenemos el lazo verde hoy. Exacto, gracias Anita. Gracias Anita que nos mandó el lazo verde a todos. Sí, entonces, y los medios de prensa, los medios de comunicación que son actores fundamentales para poder difundir. Tenemos spots radiales, televisivos, redes sociales, o sea, es una campaña que vamos a ir con toda la artillería para desarrollar y naturalizar el abuso. Qué importante esto de que esta campaña, que encima es tan amigable para todas las edades, clases sociales, etcétera, que hagamos nuestra realmente y compartamos con nuestros niños, con la gente en la familia, para que seamos nosotros, ¿verdad? Es parte de esa campaña y podamos replicar todo lo que podamos, ¿verdad? Porque esa es nuestra función también. Entonces quisiera que cada uno de ustedes nos diga, según la función que cumplen en torno a, desde la Fiscalía, ¿verdad? Desde la Defensoría, desde salud mental, desde la profesión, etcétera, qué nos falta y qué estamos haciendo para ir combatiendo y disminuyendo esto fiscal. Bueno, en relación al Ministerio Público, nosotros tenemos estadísticas que manejamos donde refleja claramente de que no bajamos el índice de denuncias que recibimos por abusos sexuales. Ah, no bajamos el índice. No bajamos en lo que sea significativo. Sí. Entonces, ahora... Pero eso no bajamos. Es porque, creen ustedes que no está llegando el mensaje o al revés, ahora hay más denuncias que antes, son datos ocultos, digamos. Y claro, es que no sabemos perfectamente a qué se debe, pero puede ser una conjunción justamente de cosas, ¿verdad? A hoy, mina, mayo, terminando mayo, 2024, han ingresado poco más de mil denuncias ya. De abuso sexual. De abuso sexual solamente en niños. Eso es un indicador de que, por lo visto, vamos a seguir manteniendo en el año. Dios no quiera, pero va reflejando más o menos, ¿verdad? Que esto va siendo así. Entonces, bueno, Dios permita... ¿Cuántos casos me decís? ¿A hoy? ¿A hoy? Más de mil. Mil catorce, mil quince casos. Solamente dos mil. Mil niñas. Háganse una manifestación de mil. Todos niños abusados. Así. ¿Verdad? Eso es lo que se denuncia y lo que se sabe. O sea, de eso, más o menos... ¿Cuál es el subregistro, digamos? Ustedes creen... Algunos dicen... Algunos expertos de la criminología dicen que es más o menos por diez. Por diez. El número real, el número real. O sea, que son diez mil niños que fueron abusados en este... Muchas veces la familia misma esconde, como es el padrastro, como es el abuelo, el tío, el hermano. Entonces, no quieren problema. Entonces, guardan eso en una burbuja y siguen conviviendo y siguen viviendo y otra imagen fuera, ¿verdad? De ese contexto para la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Y como Ministerio Público, nosotros damos curso, ¿verdad? Todas esas denuncias que nos es... Con todo el sacrificio del mundo, digamos. Lo que ustedes intentan es que nos quede impune, por lo menos eso. Y eso, ¿verdad? Sí tenemos grandes casos de condena también a nivel nacional en todas las localidades. Y sí también podemos afirmar que constantemente, año tras año, vienen siendo Capital, Asunción, Alto Paraná y Central. Los tres lugares donde con más asuidad se dan los casos de abuso sexual. Doctor. Estamos desde el Ministerio de Salud trabajando con Eduardo, con el Ministro, con Edgar, con quien nos toca trabajar en algunos aspectos. Lo importante es integrar instituciones, sectores para sumar esfuerzos, así como lo estamos haciendo en abuso de sustancias, que es otro tema bastante complejo. Y a través de ello, bueno, lo que hablábamos de las campañas, importante lo antes posible, no solamente a partir de las situaciones que se van a hacer. Pero dame aunque sea la esperanza de decir, porque antes cuando hablábamos del tema tanto de abuso de sustancias, suicidios, maltratos, etcétera, etcétera, y recurríamos al Ministerio de Salud, ¿verdad? Justamente diciendo a ver por qué tan poca importancia se le da a la salud mental. ¿Podemos decir que en los últimos años, dos, tres años, hay una mayor atención a la problemática de la salud mental desde el Ministerio de Salud? Sí, en realidad. Porque antes no había ni rubro, te diría. O sea, era mínimo en relación a todas las... Obviamente sigue siendo mínimo, de hecho. Y ahora, en materia de presupuesto, como siempre digo, no solamente es tener presupuesto en minas, sino que tener un norte hacia dónde invertir el presupuesto. Y este tipo de mesas de trabajo con otras instituciones nos da la pauta de que salud mental está siendo transversal como debería haber sido desde siempre y que está bajando a los primeros niveles de atención a la comunidad, como veníamos hablando y haciendo hincapié en su importancia, en su relevancia. Edgar. Bueno, siempre se dijo que cuando llega al sistema de justicia ya es tarde, a la Defensoría, por ejemplo. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que cuanto antes reaccionemos, podemos estar realmente protegiendo y previniendo también. O sea, estamos cambiando institucionalmente la visión y no solamente de protegerla inmediatamente, sino también en los casos ya consumados, de poder restaurar los derechos de estos niños, hacer acompañamientos sociales, psicológicos, psiquiátricos, si es necesario, y tratar de que pueda volver a tener una vida normal y no considerar que ya está todo perdido. Creemos que es muy importante la prevención porque cuando se están vulnerando otros derechos es difícil de notar cuando hay una situación. Una parte importantísima es la inclusión escolar. Cuanto más tiempo están dentro de una institución, están más protegidos. O sea, los niños que no están escolarizados están desprotegidos. El que no tiene cédula de identidad está desprotegido. Entonces estamos hablando, como decía el doctor, de un sistema integral que tiene que funcionar desde el antes y una vez que llega al sistema judicial con nosotros, también hacerle el correcto seguimiento y escucharle al niño, creerle al niño y actuar inmediatamente y no esperar a una mayor denuncia o de otra persona, etc. Se nos fue el tiempo, doctor, lo que quieras decir como... Bueno, yo estoy en el Ministerio de Salud también, estoy en un hospital y hay muchísima atención, un avance que hemos tenido desde hace un tiempo ya que proveemos todos los medicamentos, o casi todos, inclusive algunos bastante costosos, a todo el mundo. O sea que hemos avanzado un poquitito entonces en el plano de la salud mental en ese sentido. En ese aspecto, ¿verdad? En ese aspecto. Y hay cosas que faltan, por ejemplo, tiene que haber internaciones en los diversos hospitales, que es lo que se tiene que hacer. No tener uno un hospital psiquiátrico y eso lo establece la ley. Pero, bueno, estamos avanzando y se está trabajando. Sí. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Obviamente una hora de programa, una hora y media de programa no da, pero es esa alerta roja que queremos siempre impulsar desde acá, tanto a las autoridades como a la ciudadanía toda, porque efectivamente esta es una tarea conjunta que tenemos que ser parte todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Ya saben que les espero siempre de lunes a viernes de 16 a 18 horas por la 1080 Radio Monumental. Chau, chau.